¡Hola! Bienvenidos al mundo de Prodecon Peques. Estoy muy emocionada. Desde hace algunos años participo en actividades que Prodecon tiene para las niñas y los niños. Se trata de un sitio web para niñas y niños, donde podremos aprender sobre temas de cultura contributiva. ¡Así que vamos! ¡Acompáñame! Te enseñaré todo lo que este sitio contiene. Al entrar, te encuentras con el apartado de cuentos. Si das clic en el primero titulado Los Servicios Públicos, podrás leerlo. ¿Y adivina qué? ¡Las hojas cambian como si fuera un libro de verdad! Además, tenemos otros títulos como Impuestos, Derechos del Contribuyente y El Buen Pagador de Impuestos. Después, al dar clic en el apartado de videos o deslizar hacia abajo, está el cinema, donde podremos ver varios videos que Prodecon ha creado para las niñas y los niños. Son historias muy divertidas. ¡Te invito a verlos todos! Y esta es mi parte favorita. En el botón de juegos encontraremos dos. El primero es un memorama, el cual mejorará nuestras habilidades cognitivas. Y un tablero de serpientes y escaleras, con el que aumentaremos nuestra capacidad de análisis frente a diversas situaciones. En el aula, nuestro profesor nos enseñará algunos conceptos importantes, por ejemplo, qué es un contribuyente. Y otros más que nos ayudarán a tener un contexto sobre cómo el pago de impuestos se relaciona con valores como el respeto y la honestidad. Y por último, en la pizarra de noticias encontrarás información para los peques. Por ejemplo, los talleres que imparte Prodecon y que puede llevar a las escuelas. ¿Qué les pareció? Con estas acciones, Prodecon promueve la cultura contributiva entre las niñas y niños de México. Los invitamos a ingresar a este sitio web. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!